Pocas tapas son tan sencillas y a la vez están tan ricas como una ensaladilla rusa. Lo mejor es que la podemos adaptar al gusto o a los ingredientes que tengamos. Hoy con langostinos. Comenzamos pelando 4 patatas cocidas que tenemos frías y hemos cocido en abundante agua durante 25 minutos aproximadamente. Podéis cortarlas pero a mí me gustan chafadas, así que utilizo un prensapatatas para hacerlo. Salamos al gusto. Pelamos un par de huevos cocidos que he cocinado en agua hirviendo durante 13 minutos. Los huevos los podéis picar o como voy a hacer yo, rallarlos. Aquí tenemos 2 latas de atún en aceite de oliva que hemos escurrido. Lo incorporamos al bol, mezclamos un poco y echamos una lata de aceitunas rellenas previamente escurridas. Mezclamos. Picamos 10 pepinillos en vinagre. Echamos también al bol y mezclamos. Aquí los protagonistas de nuestra ensaladilla, los langostinos. Los he comprado ya cocidos. Simplemente los pelamos y picamos en trocitos pequeños, reservando 3 enteros para la decoración final. Los echamos al bol y volvemos a mezclar. Vamos con la mayonesa. A mí me gusta hacerla casera, pero podéis usar una comprada. Cascamos un par de huevos, echamos sal al gusto y un chorrito de limón. A continuación echamos un buen chorro de aceite de girasol. Hemos de cubrir los huevos y un par de dedos más. Comenzamos a batir hasta emulsionar. Si quieres la mayonesa más espesa simplemente debes ir incorporando más aceite sin dejar de batir. Para la ensaladilla no la debemos dejar demasiado espesa. Echamos 4 o 5 cucharadas soperas colmadas de nuestra mayonesa y mezclamos. Si hace falta más podemos ir añadiendo hasta dejar la ensaladilla a nuestro gusto. Podéis comerla tal cual. Aunque a mí me gusta reposada, en la nevera y fría. Normalmente la hago de un día para otro. Para la presentación cubrimos con un poco más de mayonesa y decoramos con los 3 langostinos cocidos que habíamos reservado. Podéis cambiar los langostinos por gambas, pulpo, mejillones o lo que os apetezca y hacer mil y una combinaciones. La ensaladilla rusa de Carla Savellán, la mejor de Barcelona. Cocemos la patata y la zanahoria. Escurrimos el bonito del norte. Hacemos la mayonesa. Un poco de ajo, 2 huevos, sal, 4 aceites de girasol, de oliva, de las anchoas y del atún. Y una anchoa. Deliciosa. Montamos la ensaladilla. Patata, ganahoria, atún, mayonesa, piparra, pepinillos y aceitunas. Presentamos como el chef. ¡Y a comer! ¿Qué pensarías si te digo bicicleta, marinera, marinero y matrimonio? Una de las tapas que más me gusta es la ensaladilla rusa. Por eso no pierdo ocasión de preparar todas las que pruebo y me gustan. Hoy viajamos sin salir de casa hasta Murcia. Allí presumen orgullosos de esta ensaladilla, su tapa más famosa. Comenzamos preparando la mayonesa. En un vaso batidor echamos un par de huevos, sal al gusto, zumo de limón también al gusto y aceite de oliva o de girasol. Batimos. Cuanto más aceite pongamos, a la mayonesa más espesa quedará, aunque para la ensaladilla no es necesario que quede muy espesa. Reservamos en la nevera. Aquí tenemos 4 patatas cocidas el día anterior y frías de nevera. Esto es algo en lo que hacen hincapié, que la patata lleve 24 horas cocida y esté fría. El tiempo de cocción dependerá del tamaño de las patatas. Yo las he tenido 30 minutos. Una vez peladas echamos sal al gusto y las chafamos con un tenedor. Otra de las cosas importantes para los murcianos es que su ensaladilla lleva mucho atún. Desmenuzamos el atún. En total he puesto 200 gramos de Bonito del Norte escurrido. Otro de los ingredientes imprescindibles de la ensaladilla rusa murciana son los variantes, que no son más que pepinillos y zanahorias encurtidos y picados. Echamos un buen puñado y mezclamos todo bien. Finalmente incorporamos 3-4 cucharadas de nuestra mayonesa y removemos bien. Vamos con otro imprescindible, las rosquillas. Ellos las utilizan más largas, yo solo las he podido encontrar de estas medidas, pero igualmente nos valdrán. Cogemos una cucharada de ensaladilla y la ponemos encima de la rosquilla. Importante ponerlo en la parte de la unión de la rosquilla para que al morderla no se rompa y se nos caiga todo. Esta es la bicicleta murciana, rosquilla y ensaladilla rusa. Si queremos una marinera, seguramente la versión más popular, a la bicicleta le ponemos una anchoa. Si queremos un marinero, le ponemos un boquerón en vinagre. Y si le ponemos un boquerón y una anchoa, entonces tendremos un matrimonio. Cuatro maneras diferentes de comer una misma tapa, todas riquísimas. Si vas a Murcia, no dejes de pedirla en sus bares. Y si no, siempre puedes hacer como yo y prepararla en casa. Dime en los comentarios qué otras tapas famosas quieres que recree. Este invento lo descubrí en el restaurante del chef Marcos Castillo en Úbeda y me dejó loca perdida. Aquí te traigo mi versión. La combinación no puede ser más acertada. Cortamos en dados regulares el lomo de atún rojo. Echamos una cucharada de soja, tres cuartos de salsa ponzu, un poco de sriracha al gusto o tabasco, ralladura de lima y mezclamos bien. Reservamos en la nevera una hora. Para la ensaladilla rallamos un par de patatas cocidas y un huevo cocido. Sal al gusto y mezclamos. Echamos los encurtidos picados. Pepinillos, zanahorias, cebolleta y jalapeños. Echamos un par de cucharadas de mayonesa y mezclamos bien. Servimos la ensaladilla en el plato y coronamos con el tartar de atún, un poco de cilantro fresco picado y unas semillas de sésamo. Lo dicho, una locura. La ensaladilla rusa es una de las tapas por excelencia, que en casa podemos servir como entrante o incluso como plato único. Está rica y gusta a todo el mundo. Hoy te traigo una versión con pollo, una variante con la que sorprenderás a tus invitados. Cocemos las patatas junto con dos huevos. Yo al final voy a utilizar tres patatas no muy grandes, pero aprovecho para cocer más y utilizar en otras recetas. Cuando rompa a hervir dejamos los huevos 13 minutos. Los pasamos a un bol con agua con hielo. Las patatas las dejaremos hasta que estén tiernas, unos 30 minutos en total. Fileteamos una pechuga de pollo y la cortamos en dados. Salpimentamos al gusto. Y cocinamos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Una vez tengamos el pollo ligeramente dorado y bien cocinado, lo reservamos en un bol. Cuando esté todo frío ya podemos montar nuestra ensaladilla. Pelamos las patatas y las cortamos en dados más o menos regulares. Si se rompe la patata ningún problema, la echamos en un bol. Pelamos los huevos cocidos, los picamos y al bol con la patata. Picamos medio aguacate y también al bol. Rociamos un poco de zumo de limón sobre el aguacate para que no se oxide. Salamos todo el conjunto y mezclamos. Incorporamos media cebolleta picada, 10 pepinillos picados y el pollo que ya estará frío. Mezclamos bien e incorporamos 3 o 4 cucharadas colmadas de mayonesa. Yo prefiero ir añadiendola poco a poco y mezclando. Esto ya lo tenemos, así que vamos ya a emplatar. Servimos en una fuente grande que irá al centro de la mesa para que cada comensal se vaya sirviendo lo que quiera. Decoramos sencillamente, solo con unos pepinillos abiertos. Si como a mí te gusta comer la ensaladilla bien fría, recomiendo reservarla en la nevera un par de horas mínimo. Esta es una de las ensaladillas más sencillas que hay, con tan solo 3 ingredientes. No necesita más y si te gusta el pulpo se va a convertir en una de tus favoritas. Tenemos 3 patatas cocidas no muy grandes. Las pelamos y cortamos en trozos. Chafamos con ayuda de un tenedor y salamos al gusto. Por aquí tenemos un par de patas de pulpo cocidas. Las cortamos en trozos finos. Echamos el pulpo junto con las patatas. Y vamos a por el tercer ingrediente, una mayonesa de pimentón. Necesitamos un huevo, sal al gusto, una cucharada de pimentón dulce y aceite de girasol. Batimos colocando el batidor en el fondo del vaso y emulsionando hacia arriba lentamente. Y vamos a por el tercer ingrediente, una cucharada de pimentón dulce y limpieza. Mayonesa lista. Echamos 3 o 4 cucharadas soperas colmadas de mayonesa a nuestra ensaladilla y mezclamos. Servimos en un plato una buena ración. Ponemos un poco de mayonesa por encima y colocamos unas rodajas de pulpo que habíamos reservado. Espolvoreamos un poco de pimentón, esta vez picante y a la mesa. No me digáis que esto no va a estar para chuparse los dedos. Ensaladilla de mejillones. Ideal para Navidad. Dejamos el bonito del norte escurriendo. Pelamos 4 patatas cocidas. Salamos al gusto y chafamos. Pelamos y rallamos 2 huevos cocidos. Picamos unas piparras que darán un puntito picante. Añadimos unas anchos en aceite y un buen puñado de aceitunas rellenas. Desmigamos el bonito del norte y preparamos la mayonesa. Huevo, sal, zumo de limón y 3 aceites. Del atún, de girasol y el de los mejillones en escabeche. Trituramos hasta emulsionar. Mezclamos bien y servimos en el plato de presentación. Ponemos unos mejillones, decoramos con cebollino picado y acompañamos con unos palitos de pan. Esto está de lujo. Esta sencilla receta de ensaladilla rusa es del chef Alberto Chicote y la tiene publicada en su canal y redes sociales. Es muy curiosa, pero lo mejor es que podemos adaptarla e incluso mejorarla, según el gusto de cada uno. Vamos a verlo. Ponemos una olla con abundante agua a hervir e incorporamos un puñado de sal. Cocemos las gambas un par de minutos. Yo he utilizado 250 g de gamba blanca, pero podéis poner la que queráis. Una vez cocidas, las pasamos a un bol con agua con hielo para cortar la cocción. En el mismo agua que hemos cocido las gambas echamos un par de hojas de laurel, las cabezas de las gambas, dos zanahorias peladas y tres patatas medianas. Las patatas se cuecen enteras y sin pelar. Simplemente las hemos lavado. Cocinaremos las zanahorias entre 5 y 10 minutos, dependiendo de si os gustan más o menos al dente. Yo las he dejado 7 minutos. Después las retiramos y ponemos en un bol con agua con hielo. Las patatas las dejaremos hasta que estén tiernas, entre 20 y 30 minutos. Depende del tamaño de la patata. Mientras tanto aprovechamos para hacer la mayonesa. Echamos un par de huevos tamaño M en el vaso de la batidora, un poco de sal, el zumo de medio limón y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, variedad arbequina, aunque podéis usar el aceite que más os guste. Trituramos y vamos añadiendo aceite hasta conseguir la textura deseada. En esta ocasión vamos a hacerla espesa, pero no dura. Preservamos en la nevera hasta el momento de utilizarla. Partimos las zanahorias por la mitad y cada mitad en dos trozos. Las cortamos en dados regulares y reservamos. Pelamos las patatas que ya tenemos frías. Voy a utilizar dos patatas que cortaremos en lascas. Ya tendríamos todo listo para montar la ensaladilla rusa según Alberto Chicote. Salamos si fuera necesario las patatas y mezclamos. Incorporamos todas las gambas y la zanahoria en dados. Mezclamos bien. Echamos varias cucharadas de mayonesa. Mezclamos para que todos los ingredientes se impregnen de mayonesa. Reservamos en la nevera hasta el momento de servir. Yo recomiendo un mínimo de 6 horas, pero comer se puede comer ya. Lo dicho, sencilla y curiosa. Servimos en un bol y acompañamos de unos picos o palitos de pan. Como ensaladilla de patata y gamba está francamente rica. Y no es cuestión de enmendarla plana al chef, pero yo creo que podemos mejorarla añadiendo ingredientes típicos de una ensaladilla rusa. El propio Chicote anima en su vídeo a completar su receta. Así que yo a esta ensaladilla le pondría también una patata más, un par de huevos cocidos rallados, una lata grande de Bonito del Norte en aceite escurrido, una lata de aceitunas rellenas y 10 pepinillos en vinagre picados. Y más mayonesa. Servimos en un bol y rematamos el plato con unas anchoas. Ensaladilla rusa de Alberto Chicote nivel Dios. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!